¡Vamos! 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 ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Ya se está grabando! ¡Ya se está grabando! El video. Siempre llevo en mi mochila una media de ron blanco, por eso es que siempre grito agua cuando estoy en el pantalón. No quiero bailar, vivo y el cumbión, quiero aguapachar con un trajo de ron. No quiero bailar, vivo y el cumbión, quiero aguapachar con un trajo de ron. Aguapachar. Bonito, bonito, sabroso, sabroso. Para el sonido javiota, hoy en esta noche, bienvenida. Esos bores, 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 quisiera ser una lágrima para rodar por tus mejillas y llegar hasta lo rojo de tus labios. El vampiro para la gaviota, jóvenes, bienvenidos. Sí, señor. ¡Ay! Siempre llevo en mi mochila una media de ron blanco, por eso es lo que me gusta, música de barrios en Dallas, Texas. ¿Con quién? Cuando estoy en el pantalón, yo quiero bailar, vivo y el cumbión, quiero aguapachar con un trajo de ron. Yo quiero bailar, vivo y el cumbión, quiero aguapachar con un trajo de ron. Sabroso, sabroso, jóvenes. ¡Muévete, López! ¡Muévete, López! ¡Muévete, López!